Mensaje de Monseñor Ángel Garachana El amor y la alegría Animados por los buenos deseos compartidos, pero también cargando el peso de la realidad concreta, hemos recorrido los 15 primeros días del año 2022. ¿Cómo mantener los anhelos y las esperanzas cuando Omicron contagia vertiginosamente y nos recuerda que la pandemia sigue presente y operando? La palabra de Dios de cada domingo es luz y motivación. Precisamente este domingo se proclama el relato de las bodas de Cana de Galilea, que no son una simple crónica, sino que es un relato cargado de simbolismo. El centro de las bodas de Cana es la persona de Jesús, no los novios, de los cuales ni siquiera se dice el nombre. Ya en el Antiguo Testamento, la relación de Dios con su pueblo se expresa como una relación esponsal. Son muchos los textos. Recordemos uno del profeta Isaías. Como un joven se desposa con su novia, así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa la encuentra tu Dios contigo. La plenitud de este amor esponsal de Dios se manifiesta, se realiza precisamente en Jesús de Nazaret. Él es la expresión máxima del amor de Dios, gratuito, apasionado, fiel, compasivo e irrevocable. Por eso, el relato de las bodas de Cana es una epifanía, una manifestación del amor de Dios esponsal en Jesucristo. El segundo signo de las bodas de Cana es el vino. Sí, ciertamente hay seis grandes tinajas y agua en abundancia, pero no son capaces de llenar los deseos del corazón humano. Es Jesús, quien transformando el agua en vino, trae, proporciona la verdadera alegría. Él, la persona de Jesús, es el vino nuevo y mejor. Él es quien llena de alegría, de alegría, el corazón. Donde Él está, se desborda abundantemente la alegría. Nosotros, sus seguidores, no podemos dejarnos dominar por la tristeza, el desaliento, el miedo, la desesperanza. Jesucristo es fuente de amor, de vida, de esperanza, de alegría. Él puede darnos el nuevo sentido de las cosas y los acontecimientos. Él puede darnos el gusto por la vida aun en las pruebas. Despertar el deseo de una vida más humana compartida. Él puede darnos el vino nuevo y mejor del amor y de la alegría. Despertar el deseo de una vida. Gracias por ver el video.